Este, acabo de salir de la imagen que estaba en el espejo. Yo soy Chris Engels. Manfraterne. Manfraterne. Malefraterne. ¡My friend! ¡My friend! ¡My friend! Yo me encuentro ahora aquí en la ciudad de El Salvador, específicamente en Cantón de Sacamil, intentando hacer un truco con la gente ignorante de aquí. Pienso que va a ser muy divertido, súper divertido aquí tratar de ayudar a la gente aquí a divertirse un poco y borrar el estrés. Yo, Cliff Angel, contribuyo con lo que es la diversión de las personas. Ahorita nos encontramos en esta ciudad tratando la manera de hacerle un poco de superstición y diversión a la gente. Eso es de lo que yo me gano la vida. Espero que esto me sirva para dejar de lavar pisos allá en el hotel de Las Vegas. Esto es Libera tu mente y entra en mi mente El Salvador. Ya, bueno, estamos de regreso después de los comerciales y vamos a intentar desaparecer a la novia de un buen amigo que espero conocer este día, como siempre. Yo no he visto a nadie, es la primera vez que lo veo y espero que todo resulte bien. Estas personas son totalmente desconocidas para mí y esto es Mind Freak, El Salvador. Producción 100% salvadoreña. Sí, yo soy. Sí, yo soy. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? Yo estoy bien. Estoy intentando hacer un pequeño truco aquí en El Salvador, consistente en que ustedes, tú me vas a prestar a tu novia y yo la voy a hacer desaparecer. ¡Ja! No te creo, no te creo eso. Claro que sí, yo puedo hacerlo todo. Yo tengo el poder suficiente para hacerlo. Así que tu mente quedará sorprendida a la hora de hacerlo. Pon mucha atención de lo que haré, que te daré a la mujer que tú siempre has deseado en tu vida. Así es, ya lo verás. Tú tendrás que ayudarme a sostener la manta, la manta mágica, porque detrás de ella aparecerá la mujer más hermosa que tú has visto en tu vida. Al contar tres, ustedes bajarán la manta rápidamente y la mujer más hermosa de tu vida aparecerá ahí, frente a tus ojos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Arriba, por favor, la manta. Así es, así es. Así es. Ahora voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Excelente! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Es una hermosa mujer! Mira que mujer más hermosa, por favor, por favor. Por favor. Ella es la mujer que tú siempre has deseado. Mira que, mira que hermosa mujer. ¿Qué pasa arriba más lindo? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. ¡Ey! 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 ¡Espera! 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 ¡Por favor! ¡Es mía! ¡Primero! Bueno, amigos, esto ha sido My Freak, producción 100% salvadoreña. ¡Uy! ¡Ey! ¡Con todo, con todo! ¡Vamos a presentarnos! ¡Su hija! ¡Que! ¡No! ¡Oh, alright! ¡Alright! ¡Oh, esta bien! ¡Está bien! ¡Eres una buena mujer para ti, amigo! ¡Uy! ¡Bien! Ya, ya comprové que eres una buena mujer para ti, amigo. ¡Uy! ¡Alright! ¡Alright, alright! Puta, esta mujer se mueve bien rico. ¡Gracias!